Eres un Corniel Siempre te buscaba, siempre te llamaba Y no fui correspondido, mi amor Ahora me voy y te digo adiós Yo no aguanto más desprecio, mi amor Ay, 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 amor Ay, 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 adiós Ella, ella no me quiere, ella no me habla Ella no me mira, ella tiene otro amor Y ese hombre que tiene, ese no soy yo No quiere saber de mí No me habla y me hace sufrir Se muere nuestra relación Ay, Dios No quiere saber de mí No me habla y me hace sufrir Se muere nuestra relación Ay, 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 ay No me habla, ay, 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 ay Ponquea, ponquea. Siempre te buscaba, siempre te llamaba y no fui correspondido, mi amor. Ahora me voy y te digo adiós, ya no aguanto más desprecio, mi amor. Ay, 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 amor. Ay, 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 adiós. Ella, ella no me quiere, ella no me habla, ella no me mira. Ella tiene otro amor y ese hombre que tiene, ese no soy yo. No quiere saber de mí, no me habla y me hace sufrir. Se muere nuestra relación, ay, Dios. No quiere saber de mí, no me habla y me hace sufrir. Se muere nuestra relación, ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. No quiere saber de mí, no me habla y me hace sufrir. Yo quiero saber de mí también porque estoy en su programa, mi programa y el programa de todo el mundo donde es Magazine TV, el número uno. Bueno, yo quiero que tú le digas a tu gente, ¿verdad? ¿Qué tiempo tienes ya lo que tiene que ver con esta producción ahora? Bueno, tengo aproximadamente un tiempecito. Dice que qué tiempo, que qué tiempo, cuando te preguntan a uno. Bueno, yo digo, tengo más o menos como un año dedicado a mi proyecto, lo que es la música de bachata, porque ya vengo envolviéndome en lo que es las producciones musicales de los estudios de grabaciones, de más gente, de muchos artistas que han salido. Pero ya Gerson Corniel ya ha dicho, voy a poner un esto en mí y voy para la calle a fajarme con mi proyecto, mi producción. Sí, porque mucha gente no sabe que tú tienes un estudio de grabación de audio. Tú le grabas a grandes artistas. Eso sí. Y básicamente, pues, has tenido, invertido tiempo en lo que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, sí, porque tú sabes lo que pasa, que los estudios de grabación, cuando uno se incentra en ellos, pues, le quita tiempo a uno y uno puede ser una estrella oculta y nadie lo sabe. Pero no es que yo digo tampoco que soy una estrella. Hay que tratar de alumbrar y sacar de uno lo que uno tiene por dentro. Óyeme, lo que más me sorprende de ti, Gerson, y yo te lo digo porque he participado de conciertos tuyos, es el gran, amplio repertorio que tú tienes de canciones. Tú cantas de todo. De todo. Panchata, típico. Merengue, todo, todo, todo. ¿Eh? Es un repertorio amplio para que la gente se le guste. De Gerson Corniel. ¡Corniel, ízate! La verdad, Gerson, que, como te digo, es un artista que tiene mucha trayectoria porque ya ha participado, de hecho, en varias conciertos junto con artistas grandes. Porque te he visto ahí al lado. Y me gustaría saber qué tienes ahora en tu proyecto, ¿no? De lo que estás haciendo a nivel de la música. ¿Cuáles son los temas que estás promocionando? Bueno, la canción, esa canción, le voy a cantar un ching a capela porque para que la gente vea que también Gerson Corniel en vivo dice Ay, yo me muero, me muero por ti. Ay, yo me muero, me muero por ti. Ay, yo me muero, me muero por ti. Porque sin ti yo no. Es una bachata que verdaderamente... Hay otra bachata que dice Siempre te buscaba, siempre te llamaba y no fui correspondido, mi amor. Otra bachata que la gente le gusta mucho que dice así Especialmente para las mujeres que les gusta mucho Chicas, acérquense a la pantalla y escuchen un ching a Gerson Corniel que dice Ante una florecencia de un jardín Hoy tenemos que confesar nuestra inocencia Somos libres y estamos unidos por el amor Somos semejantes parejas Tú eres un Corniel Oye, Gerson, tú estás fuerte, ¿eh? Eso me invento No, lo que pasa es inventando, maestro Usted sabe que el músico se levanta tarde Acabé de levantarme ahora mismo y dije Tengo que ir para el programa número uno Magazine TV, el número uno Ya ustedes saben, no cambien No cambien el número uno Ya lo saben Bueno, Gerson, la verdad que me siento muy contento Que estés acá Quiero que me digan los números de contrataciones Para que la gente sepa Dónde pueden localizarte Tú sabes que esto es ahora la fiesta Ahora que se comienzan a armar Ahora que comienza la bulla, como dicen Claro que sí Para que la gente te localice ¿Dónde te puede llamar? La gente que coja su teléfono Un lápiz ahora mismo, un lápiz cero Y que anoten los números de contacto De Gerson Corniel 646 ARIA CO 646 408-15-19 408-15-19 Para que goce una noche dura Para que goce, para que se divierta De lo que es Gerson Corniel Ya tú sabes Bueno, con estas palabras Yo dejo a Gerson Ahora ejecutando una de las canciones Bueno, esta canción Que realmente habla mucho de ella La que vas a tocar ahora Para que tú sigas delitando A tu público Así que te dejo con tu público, Gerson Ya lo saben La gente va a escuchar esa canción Que dice Ah, yo me muero Me muero por ti Ay, yo me muero Me muero por ti Ay, yo me muero Me muero por ti Porque sin ti Yo no puedo vivir Eso en Corniel Ay yo me muero, ya lo saben Tu Gerson Corniel Y llegó tu Gerson Corniel Tu nuevo estilo mami Cornielízate Estoy muriendo por ti mi amor Y yo no puedo vivir Te pido vuelve junto a mi Estoy tan solo en esta habitación Porque tú a mi me dejaste Yo no sé lo que pasó Y hoy que tú no estás Mi alma se muere en la soledad Y hoy que tú te vas Estoy muriendo y no aguanto más Ay yo me muero, me muero por ti Ay yo me muero, me muero por ti Ay yo me muero, me muero por ti Porque sin ti yo no puedo vivir Ay yo me muero, me muero por ti Ay yo me muero, me muero por ti Ay yo me muero, me muero por ti Te pido, vuelve, duro a mí Bueno, bueno, mami Con el ICT Anthony Swing Agárrate de ahí Es que me muero, me muero por ti Dime por qué te alegaste Y todo, todo te lo di Estoy tan solo en esta habitación Porque tú a mí me dejaste Y yo no sé lo que pasó Y hoy que tú no estás Jamás se muere de soledad Y hoy que tú te vas Estoy muriendo y no aguanto más No, 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 no